Gastón Botino, bueno Gastón me imagino mucha alegria en el vestuario, recién hablábamos con Bruno todo lo que viene consiguiendo este equipo, todo lo que viene logrando y la verdad que nunca se conforman y siempre van por más y hoy ganaron un partido con una chapa tremenda Sí, bueno, cumplimos el objetivo la fecha pasada y teníamos hoy el propósito de ganar para terminar esta primera parte del torneo de la mejor manera, así que nada, me quedamos un triunfo importante para funcionar los brazos De alguna manera lo que vimos es que a pesar de que este equipo de que sienta cómodo jugar de visitante, a veces los viajes pueden pesar pero este equipo no lo siente y hoy ante el cachetazo de Morón, que no venía siendo un gran partido Morón ustedes no se bajonearon, siguieron yendo, insistieron con la idea del primer tiempo y lo dieron vuelta con fútbol y con mucho huevo Sí, por ahí no tuvimos el juego que venimos a salir que tuvimos en otro partido pero bueno, hicimos un partido inteligente o sea, acá de que Morón por momento no dominó mucho la pelota nos ganó la mitad de la cancha más que nada cuando nos convierte el gol después emparejamos el medio campo y bueno, empezamos a crear situaciones y ahí vinieron los goles y la desesperación de los brazos De alguna manera, también lo que notamos es que de visitante es un equipo muy peligroso le habían ganado Atlanta, le habían ganado estudiantes de Buenos Aires es un equipo duro en ambas facetas y de alguna manera, los rivales no saben bien quizás cómo, si esperarlos, si ir a buscarlos y ustedes aprovechan eso, hacen una buena lectura del juego y sacan la ventaja Sí, tenemos la idea por ahí de tratar de jugar de la misma manera más allá de que por ahí de visitante no te sale porque el equipo rival está obligado a ganar porque está en su casa así que tratamos de mantener esa idea y cuando nos sale bien se logran estas cosas estamos muy conformes con lo que hemos hecho y vamos a seguir trabajando en esta temporada que viene para arrancar de la mejor manera Bueno, entonces nada más que felicidades para lo que resta del año disfrutar con la familia, recargar pilas que se viene un 2020 muy lindo Bueno, muchas gracias